Estamos ubicados en el departamento de Guaymallén, concretamente en calle Adolfo Calle y Rodríguez Peña. Aquí en el barrio Unimep, observe dónde quedó este vehículo que van a mirar en imágenes, Tano. Entre un árbol y la pared de una vivienda, ¿sí? Allí quedó dado vuelta totalmente el vehículo, o sea, quedado de costado. Es un Peugeot, que en horas de la mañana quedó en este estado. ¿Qué información tenemos respecto al conductor? Está fuera de peligro, por fortuna, porque el golpe ha sido muy fuerte. Fue trasladado a la clínica Santa Clara. Pero observen el auto cómo ha quedado con destrucción total, Tano. ¿Qué pasó, Pablito? Su parte de atrás, su parte frontal. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, le vamos a preguntar al hermano. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué fue lo que le sucedió a tu hermano? Sí, mira, él venía, él iba hacia el trabajo y ha venido, bueno, iba directo al trabajo y dice que le han venido siguiendo un auto, un gol tren azul, patente nueva. Y lo han seguido, lo han ido golpeando en la parte trasera del auto hasta llegar al momento de hacerlo, que haga un trompo. Que aparentemente querían robarle. Le venían siguiendo, eran cuatro muchachos, cuatro o cinco muchachos, lo venían siguiendo aparentemente para robarle. ¿Cómo se encuentra tu hermano? Gracias a Dios está bien, son leves golpes, pero gracias a Dios está bien. ¿Están en la clínica Santa Clara? Sí, están en la clínica Santa Clara, lo han trasladado hacia allá. Se iba trabajando como todas las mañanas, empieza a ver que lo siguen y termina perdiendo el control. Sí, porque lo tocan en un cierto punto que empieza a hacer trompo y lo mandan hacia adentro de la brecha. ¿No pudo advertir más que este dato de que se trataba de un gol tren? No, no le alcanzó a ver la patente, solo que era un auto nuevo y que era un gol tren azul polarizado. Me imagino el susto de tu hermano. Sí, bajó asustado, shockeado, que le querían robar, le querían robar. Había gente que lo quería ayudar, pero le querían robar. Y nos decías un dato que es importante, que pudo salir por sus propios medios. Gracias a Dios que quedó consciente, ¿no? Sí, sí, él salió más allá de la adrenalina, del susto, salió por su propio medio y bueno, gracias a Dios, lo bueno es que está bien, que no fue a mayor. Te agradecemos la entrevista. Gracias. Bueno, la palabra entonces del hermano, de la persona, del conductor que manejaba este vehículo, que observen en las condiciones que ha quedado, Ornella.